...de llegar a 200 partidos en primera división, recibía los albos de la alianza, arbitraje de Fidel Antonio Mejía Pais, e iba a ser un partido con momentos muy emocionantes, aquí el primer error, Albo estuvo cerquita de, de llegar a complicarse, y venía el tiro de doce, o más bien un tiro de esquina, y aquí va a venir el primer gol, con esa jugada, donde aquí va a marcar Jairo Araujo, al minuto veinte, un golazo de larga distancia, una jugada de Josué Odir Flores, que aguanta entre los dos jugadores de Juventud Independiente, y manda ese pase, y de zurda conecta con mucha ubicación, al minuto veinte, Araujo, para poner adelante a los salvos de la alianza, después se vendrían las oportunidades que tuvo alianza, dejó escapar muchas oportunidades de gol, esta de Orlando Rodríguez, que atajó Yacir Deras, que se convirtió en un jugador importante para evitar más goles de los salvos, tiro de esquina, ese remate, el arquero en dos tiempos, y después la pelota al tiro de esquina, aquí salvaba a Yacir Deras, de lo que en el tiro de Emerson Vélez, ve a uno, y después en el segundo momento, la pelota que se iba al fondo de la red, e iba a venir el equipo de Juventud Independiente, esta es una falta que iba a derivar en el empate para Juventud Independiente, la falta es de Mesías, el tiro libre lo cobre Granados, la pelota rechaza a Montes, y ahí está Christian Snal, al minuto sesenta, que va a darle a Juventud Independiente el gol del empate, el rechazo, Montes ya no puede llegar y la pelota se va al fondo de la red, y después se vendría el momento donde los cambios se hacían, falta que le cometieron a Osael Romero que sería reportado por Emerson Vélez, y ve a qué golazo, el cobro, el tiro libre es perfecto de Osael, que marca al minuto ochenta y cinco el gol que le da la victoria a la Alianza y lo lleva al segundo lugar de la tabla de posiciones, golazo de Osael, nada que hacer para Yacir Deras, y Alianza se trajo tres puntos en un complejo que le va muy bien como es en San Juan o Pico ¿El mejor gol de la jornada le parece, señor Villanueva? Califica para... El mejor gol de la jornada le